Y solo soy un hombre que te ama, que por ti da la vida, pero tú ni te... Señores, de regreso estamos y de regreso está con nosotros mi queridísimo amigo Alfredo García. ¿Cómo estás Alfredo? Pablo, ¿cómo estás? Qué bueno que estés aquí. Siglos que no nos vemos. Sí, mucho, pero qué bueno que estés de vuelta y que podamos tratar estos temas tan interesantes del mundo tecnológico. Ha pasado de todo. De todo. En estas pocas semanas es un cambio impresionante. ¿Qué tenemos? Vamos a ver Alfredo. Tengo las diapositivas de siempre. Siempre. Vamos a ver mi queridísima productora. Exacto. Sí. Donde vamos a hablar de una serie de cosas muy importantes. Viste que cuando estás navegando por internet te aparecen cientos de miles de propagandas. Resulta que hay dos plugins, uno que se llama Adblock Plus y otro que se llama Ublock. Sí. Que eso lo que hacen es evitar que la publicidad te inunde. Ok. Pero las grandes industrias publicitarias, que son muy poderosas, les están haciendo juicio a esas empresas porque dicen, no, ustedes deben dejar que pase la publicidad. Pero para nosotros es sumamente molesta. Claro. Entonces la comunidad open source y la comunidad hackers lo que ha hecho es de crear Brave, un navegador que se encarga por sí solo de bloquearte toda la publicidad. Por donde tú estés, te la bloquea. No ves ninguna publicidad. Evidentemente vas a ver en tu navegación un poquito diferente como unos espacios en blanco, pero no ves más publicidad, no te aparece más una ventana, esas pop-up y que aparecen, que saltan, que se acabó. Se acabó. Se llama Brave, B-R-A-V corta. Ahí está en pantalla. Ese que tenemos en pantalla es open source, gratuito, tú lo instalas. Es un navegador como Firefox, como Chrome, como Opera, como Internet Explorer y bloquea toda la publicidad por defecto. Ah, pero Brave será parte ahora de mi... De mi vida. De mi vida, porque en realidad, ¿cuánto molesta? Muchísimo, muchísimo. ¿Cuánto molesta? Muy invasiva y además... Vamos a ver, ¿qué más? El siguiente. Esto es espectacular lo que te voy a contar. Vamos a ver. No traje el video porque es un poquito largo, pero es importante que escuchen esto atentamente los televidentes. Ah, yo creo que lo vi. Esta era, esta es la que hablaba de que iba a atacar el mundo. ¿Esa es? Sí, no sé si yo te lo pasé porque estaba... No, no, lo vi en otras personas. Ah, porque es una empresa francesa. Sí, una empresa francesa. Yo lo vi. Ah, creo que fue a ti, que me fuiste tú que lo publicaste. Exacto. Acaban de diseñar un sistema de inteligencia artificial que se alimenta de todo, más toda la información de Internet que hay. Entonces, sus creadores le preguntan, ¿qué sugieres que hagamos con la humanidad? Y le dice, yo sugiero destruirla. Y le preguntan, ¿pero por qué? Entonces, ella le cuenta, según toda la información que tienen en Internet, mira y le dice, pero los humanos han quemado los bosques, están acabando con el oxígeno, el sistema invernadero son perjudiciales para la Tierra. Si ellos no están, recuperaríamos la naturaleza. A ese robot hay que quitar de las pilas. Sí, no. Hay que sacar de la batería. Y se reían todos porque fue increíble, además del aspecto humano. Sí, porque es un robot que está ahora haciendo juicios, valorando, o sea, razonando, razonando. Y es muy interesante. Y el peligro es porque los grandes pensadores dijeron, tengan cuidado con la inteligencia artificial. Entonces, Microsoft dijo, nosotros tenemos nuestra inteligencia artificial. Y la pusieron para que responda a todo tipo de preguntas en Twitter. Y uno se le ocurrió preguntarle, pero por favor, esto es puramente Microsoft, no tiene nada que ver con nosotros ni con el programa. Le preguntaron, ¿qué piensas tú de Hitler y lo que hizo a lo largo de la historia? Y la inteligencia artificial le contestó, correcto, menos humanos en la Tierra, más alimento para los que quedan. Bueno, wow. Matemáticamente es lógico. Wow, es una lógica matemática. Si somos 10 y hay un platito de arroz, mejor que... Pero wow. Pero entonces, esa va a ser la diferencia entonces siempre. Entre el ser humano, que entendería, eso es lo lógico, podría ser lógico ese criterio, pero obviamente hay otros factores que estamos hablando del exterminio de millones de personas y ese tipo de cosas que no está bien. No, evidentemente, pero aquí... Para que tú veas el... Por eso hay que tener miedo con la inteligencia artificial, ¿eh? Bueno, Siri es un chin de inteligencia artificial. Siri, claro. Siri que es el... ¿Cómo se merece? Digamos que es el reconocedor de voz de iOS. De Apple. De todo el mundo de Apple. De Apple, sí. Y hay un fallo de seguridad que todos los que tienen la 9.3.1 se salvaron, pero que cuando tú ponías la huella reiteradas veces, entonces Siri te preguntaba, ¿qué quieres hacer? Y tú le decías, por ejemplo, Hillary Clinton, Twitter. Él buscaba algo sobre Twitter. Entonces tú le decías responder, cambiar imagen, yo accedí a tu álbum fotográfico sin tener tu huella. Un fallo de Siri. De Siri. O sea, es complicado. Ellos lo corrigieron. Bueno, vamos a ver, ¿qué más? Tengo la siguiente, muy interesante, Pablo. Para los que somos viejos, aquí presente me incluyo, Yahoo murió. ¿Murió Yahoo? Se vende. Si tienes 9.300 millones de dólares, tú puedes ir a comprarlo. ¿Cuánto? 9.300 millones de dólares. Si yo tengo eso, ¿puedo comprar Yahoo? Si quieres, sí. Sí, está bien. Daily Mail, el único problemita ahí... Vamos a hacer un serrucho aquí. Sí, el único problemita es que es un periódico inglés, inglés, que es muy, muy poderoso en las redes sociales y en el mundo inglés, lo compra. Pero con eso compra toda la ingeniería de Yahoo, búsquedas, estadísticas. Sí. Pero murió. Murió Yahoo. Murió. Lamentablemente, porque yo no digo que nací con Yahoo, pero era parte de mi vida, búsquedas. Creo que fue uno de los primeros. Yo usaba mucho Hat, Bat y Yahoo. Luego Google vino y... Arrasó con todo. Acabó con todo. Arrasó con todo. Ya Google no... Ya no creo que haya otro buscador que sea... Bueno. Existe, pero Google tiene el 95% del mercado. Sí, hoy sí, pero tú sabes. Internet Explorer y Microsoft tenían el 99. Y mira, la gente va... El tiempo va cambiando. ¿Qué más, Alfredo? Como último. Sí. Importantísimo. Siglo XXI, las comunicaciones nos están comiendo vivos. Seguridad. El tema que a mí me encanta. Para los que tienen iPhone, eMessenger y FaceTime garantiza Apple de llevar las comunicaciones entre nosotros completamente cifradas. Olvidarse de WhatsApp. Aunque el FBI logró descifrar... El bloqueo del teléfono, no la comunicación. Ah. El bloqueo. Pero bueno, el terrorista o ex-terrorista o presunto terrorista tenía una clave de cuatro dígitos, Pablo. Sí. Por fuerza bruta. Sí. No es lo mismo que tener ni la huella que tiene, etcétera, ni una clave de seis dígitos. Sí. Pero bueno, él se equivocó. Quiere decir que para los que tienen ese mundo iOS, esa es la solución. Sí. Para los que no lo tengan, Signal, que yo te había comentado, es el servicio que Snowden se comunica a través de Signal, un sistema de encriptación punto a punto. Signal es un... Un software como WhatsApp. Como WhatsApp. Nada más que... Exacto, que es... Que es encriptado totalmente. Y el dueño es nadie. Nadie. WhatsApp es Facebook el dueño. O sea, que ahí cambia el mundo completamente. Completamente. Déjame aprovecharte, Alfredo. WhatsApp tiró en estos días, en su última actualización, que los mensajes son encriptados, o encriptados entre una y otra. Entre tú y yo, por ejemplo, estamos hablando. Ellos en su nuevo servicio, una nueva funcionalidad que tiene WhatsApp. Tú eres, que dice, me escribiste, el mismo día que salió me dijiste, no crean en eso, no funciona. No. Háblame un poquito de la encriptación de WhatsApp, qué tan cierto es que está encriptado y que... Algo natural y que corresponde mucho a la inteligencia social. Y disculpa que interrumpa, explícanos rápidamente, 10 segundos, qué es la encriptación. Por ejemplo, si yo... El famoso que utilizan los argentinos es jeringoso. Sí. ¿Cómo? 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 Encriptación es algo similar. Es tener una manera de camuflar un mensaje que llegue a tu teléfono y que tu teléfono lo descamufle. O sea, le saque el método de encriptación. Lo que pasa es que no sé cómo traducir eso. Y aquí es chico, chipro, chipro, entonces tú le quitas el chi y lo que quedaría. Exacto. Es una forma aquí hablamos... Nada más que mucho más complejo y con un sistema de algoritmos matemáticos. Claro, claro, claro. Lo que pasa es que, por sentido común, ¿tú crees que Facebook piensa en tu privacidad? No creo que le importe mucho, aunque sea parte de su... Ni en lo más mínimo. Ahora, hay algo... Y entre menos privado eres, mejor para ellos. Evidentemente. No tienes... Es como la misma red social. Claro. Si ellos la ocultan, no existiría. No existiría. Ahora, hay algo muy curioso. Cuando tú quieres encriptar tu información con otro, tú tienes que mandarle un código. No sé si lo has visto. Que tú tienes que mandarle el código. O sea, que la persona tiene que estar presente. Ahora, en España han hecho un sistema de proxys, que se llaman, que son servidores que están intermedios, y han hecho el sistema de encriptación. Y ellos han visto que hay un montón de información que no está encriptada. Sí. Pero como esa palabra es tan compleja para el usuario común y nadie se va a poder investigar, ni a montar un estudio, ni un laboratorio, la gente cree y lo hace. Pero no es tan... Pero también hay que entender una cosa, Alfredo. Sí. No es tan fácil tú interceptar un mensaje. No. Es difícil. O sea, la gente no crea que esto... Ay, mandó un mensaje y que una gente lo correa en el aire. O sea, no es que viene volando y alguien lo agarró con un parque. No, 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 no. Señores, no es tan fácil. Obviamente es que hay gente que lo puede hacer. Lleva una preingeniería detrás complicadísima. Complicadísima. Pero es importante entenderlo que quienes lo pueden hacer, lo hacen. Sí. Serán tres gatos locos en el mundo, pero los que lo pueden hacer, lo hacen. ¿El más seguro sigue siendo BBM? Sí, el juez también te lo había puesto, sí. Sigue siendo, por eso todas las empresas del mundo le han dado hasta más no poder y BlackBerry está en decadencia total. Sí. Pero el señor Obama anda con BlackBerry. Así es, el presidente Obama es más, pero no es por gusto. No, 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 él no quisiera. Es que él está obligado, o sea, la seguridad nacional de Estados Unidos dice que el celular que debe usar el presidente de los Estados Unidos, no Obama, el presidente de los Estados Unidos, quien sea que esté ahí, debe ser BlackBerry. Exacto, porque tienen su sistema privativo de mensajería totalmente comprobado que es imposible. Es más, se llevó a Arabia Saudita y Arabia Saudita dijo, no, aquí, bueno, tú sabes, queremos saber todo. Se tuvo que ir BlackBerry. Así es. Alfredo. Ahí terminamos. Muchísimas gracias. De nada, un placer, Pablo. Qué bueno que estás con nosotros ya todos los viernes, Alfredo. Estará con nosotros como siempre con el consumo tecnológico, hablándonos sobre este mundo que siempre vive cambiando y informaciones interesantes siempre para nuestra utilidad. Muchísimas gracias por estar con nosotros, pasen excelente, excelente resto del día y excelente fin de semana. Hoy es 15, viernes y 15 hay problemas. Cuídense. Más allá, un espaciointeres. Más allá, un espaciointeres. Más allá. Más allá. ¡Gracias!